Los brasileños invierten en esto como lo hacen los hindúes, como lo hace la gente del mundo, las economías emergentes de Asia y son las economías que están creciendo. Nosotros antes éramos potencia más grande que Brasil, más grande que la India, más grande que Corea. Hoy estamos por debajo del desempeño de todos estos países y la diferencia es sustancial. Ellos sí invierten en tecnología porque ellos saben que la tecnología es la fuente nueva de generación de riqueza y de generación de servicios que le permiten a la gente elevar su calidad de vida. Voy a ponerte un ejemplo muy gráfico que vi hace tres meses. Y ahí llegamos y cuando tú ibas al restaurante del hotel, veías las mesas de gente de la India, familias completas que estaban participando en este evento, el Festival Mundial de las Culturas. Y si la familia era de siete o ocho miembros, cada uno de los miembros de la familia, hasta el más pequeño, traía su tableta electrónica, lo que nosotros conocemos como iPad. Cada miembro de la familia. Y las personas que iban conmigo de México me decían, oiga, ¿tanto dinero tiene en la India? No. Es un poquito más que el que tenemos en México, tal vez. La diferencia es que hay una mejor distribución del ingreso y ellos sí invierten en ciencia y tecnología. Por lo tanto, pueden sacar al mercado esas tabletas electrónicas con un precio más accesible para la gente. Esa es un poquito la diferencia. Hoy Brasil puede explorar, puede perforar a tres mil quinientos metros bajo el nivel del mar, petróleo. México no tiene hoy esa tecnología. Y digo que es mi principal logro porque esta ley ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora la minuta se envió al Senado. Espero que los senadores de todas las fuerzas políticas la aprueben para que se convierta en ley. Pedro, de salida, porque ya sabes el tiempo, se ha reanudado esta polémica, esta discusión en relación a darle, a ponerle control al río Sumacinta, que de repente ya baja con seis mil, siete mil metros cúbicos por seis mil metros cúbicos, lo que a su paso hace. ¿Tú estás de acuerdo con esta presa? Mira, yo no conozco el proyecto, pero déjame decirte que siempre que se va a hacer un manejo del agua, hay que ponerse enfrente todas las dudas y todas las interrogantes. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros tenemos que tener muy claro que cada día que pase va a seguir lloviendo más chul y eso no lo controla ninguno de nosotros. Entonces, el fenómeno que estamos viendo del cambio climático va a hacer que cada año las lluvias sean más intensas. Bueno, nosotros tenemos que hacer, y esa ha sido una de mis demandas y la he planteado en todos los foros, en el pleno, en las comisiones, en todas las reuniones que ha habido, necesitamos un plan hídrico integral, pero que necesitamos dejarlo consolidado el próximo año. Y eso requiere obras de infraestructura, pero no debe ser una sola obra para generar energía eléctrica, sino deben ser obras para la contención del agua fundamentalmente. Y a lo mejor no se requiere una gran presa, a lo mejor se requieren pequeñas represas. Pero algo que es muy importante también y que yo no entiendo por qué no se ha hecho, es que la cubeta de los ríos está achicada. Si todos los ríos y todos los drenes y todos los arroyos se desasolvan, el agua puede salir más deprisa. Pero además, y también lo hablé ayer, un intenso programa de reforestación. Mira, si uno observa el fenómeno de cómo llueve, hoy llueve y el agua cae directamente al suelo, empieza a buscar salida, resbala por gravedad, pero arrastra. Antes no era así. No, porque había porosidad en la tierra y era absorbida. Pero además, porque estaban los árboles y el agua se caía en la copa de los árboles, la detenían, escurría por el tallo y después se quedaban en la alfombra de hojas secas. Pegándose el manto acuífero, tenemos que reforestar. Entonces yo por eso digo que tiene que ser integral y no debe tomarse una sola decisión que no contemple todos los aspectos. Y para eso tenemos que estar serenos y pensando en cómo vamos a enfrentar el problema y cómo lo vamos a resolver y ponerle los recursos necesarios y no permitir desviaciones y no perdernos en otro tipo de discusiones que solamente nos van a retrasar la solución de los problemas que tenemos. Yo quiero decirte que frente a la inundación hoy, platiqué ayer con Mario Bustillos, el delegado desde la Cruz Roja en Tabasco. Yo le voy a hacer entrega el próximo fin de semana de una aportación de mi grupo parlamentario que acordamos ayer después del evento para que sea la Cruz Roja la que entregue las despensas, que entregue cobertores y voy a platicar con el secretario de gobierno. Aprovecho aquí para agradecerle públicamente al gobernador Andrés Granier que haya tenido la atención y la gentileza de enviarme al secretario de gobierno a mi informe, cosa que agradezco y también ponerme en contacto con el secretario de gobierno para que en los albergues nos permitan entrar con la fundación El Arte de Vivir para hacer algunas dinámicas que ayuden a la gente a vivir ese proceso, porque luego la gente cuando está en un albergue se deprime, se suicida, se le detonan enfermedades que tienen ahí en el organismo y que por estar viviendo en esas condiciones les afecta. Vamos también a hacer algo a través de la fundación, pero coordinado de manera institucional. No voy a hacer nada por la vía de partido ni de manera personal. Entregaré a la Cruz Roja el tema de los recursos económicos para las despensas y los cobertores y por la vía de la Secretaría de Gobierno que nos permitan trabajar con estas técnicas en los albergues. Breve con 24 minutos, Pedro Jiménez León, agradezco mucho tu presencia aquí y bueno, te deseo que tengas éxito y que sigas chambeando, pero échale muchas ganas porque hay mucha gente que necesita el trabajo legislativo. Claro, eso lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. También a Javier Vargas, muchas gracias.